ya está mi asistente si pero ya los escucho ahora si ya 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 activé a mi secretaria ni ella quería trabajar ahora si ya ahora si ya pueden decir todas las andesas que siempre se les ocurren a lo mejor es porque tengo el diablito se viruleó dicen por ahí oigan me sacaron del grupo no lo explícales explícales este 00 no sé qué oscar creo que eres oscar se suscribió en el nivel 1 rubén scr229 bienvenido carnal goniners que chido que chido la neta sácate las babuchas de los dos grupos me sacaron como crees no pongan ahí el pongan ahí el link como que gadfanny no va a estar compartan compartan el link ya compartieron como 20 grupos nuevos galia si 2021 como crees x2 charlie padilla 71 dice que onda banda la interpol se equivoco pienso que pablo damus era anónimos yo creo que sí me andan hackeando me hackearon no no andan creando grupos fantasmas de 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 lo de twitch nada más tiene que haber uno y ya ahora cuál es el bueno dice aquí que alguien me eliminó y otros se salieron galia si 2021 que hubo le que pasó aquí dice solo uno f contreras 366 y ya me sacaron del otro ya me eliminaron dice si solo un grupo galia si 2021 dice como debe ser f contreras 316 dice mejor nos ordenamos pablo admixa dice pablo quítale el administrador al guá pablo admixa es que no sé quién está de administrador que solo seas tú gadfanny 05 voy a tener que hacer eso carnales porque si no a ver manden el link del grupo que sea el bueno francuti 911 dice yo creo que nos hackeo el fbi porque hay algunos menores de edad pablo admixa dice dijeron que había un virus en uno pero nunca tuve ningún problema álex guión bajo cap 7 dice pablo yo hice mi simulación en mofo coach con una simulación de bill walls y se llegó al super bowl con tarmi a mí gadfanny 05 dice arroba pablo admixa sáme vamos a ver qué pasa con este grupo dice https dos puntos diagonal diagonal chat punto whatsapp punto com diagonal cfglesmc97ic98btyy galeasi 2021 dice ya salió el virus del covid gadfanny 05 dice yo creo que no les gusta que hablemos de que extrañaremos Jimmy definitivamente carnales voy a tener que hacer el grupo yo porque esto ya se hizo un desmoche gadfanny 05 así que jajajajaja no es cierto lo voy a tener que hacer yo eh dice mejor tu haz el grupo pablo si ahorita acabando acabando la simulación voy a hacer el grupo hay que meternos en el link que subió fenrir mejor charlie padilla 71 y no anden ahí haciendo cosas que no salganse de los pasados no pablo viza dice no me deja unirme porque me eliminaron arroba fenrir guion bajo erlandson a los fines 12 dice si estaría si acabando esta simulación yo voy a hacer el grupo y este y ya yo voy a irlos agregando pero este que es eso de que el virus y que ahora uno nuevo y meten y sacan no ya se hizo un desmoche eso y así no era fin de la comunicación ya no peleen esos ya no peleen esos grupos yo voy a hacer el grupo galeazi 2021 dice por favor amigo si si miren aquí les voy a dejar ahorita mi correo ahí me van a mandar sus números telefónicos a ese correo me duele ver la NFL a ese correo me van a mandar sus números telefónicos sus nombres y oigan creo que contreras se quedó en la otra transmisión y como se hacen llamar en aquí en el twitch para corroborar va que va galeazi 2021 ahí mero no ya no voy a mandar links porque si no se va a hacer un relajo yo voy a irlos agregando así dice yo estoy acá bro no ya no vamos a ya no voy a subir links ni nada porque este porque si no se va a hacer un relajo entonces mejor así me mandan sus teléfonos sus nombres de usuario de twitch a ese correo y ahí los agrego 21 dice ok enterado como tú quieras y va a ser así mejor porque aquí así se va a hacer un relajo y ya esos grupos que se hicieron ya no los peleen Alex Hill es 12 además me voy a salir de los dos mejor así por el mail y ya no voy a salir de estos grupos adiós y adiós adiós así ya va a ser charlie fadilla 71 ah ya le me dejan jugar dice en lo mientras hay que cotorrearla aquí jaja pues si francuti 911 también ya todos bien felices en el twitch y en el quads y en el pelan acá yo sigo en shock por lo de brian flores ah eso de brian flores si está cañón dice enterado u1014 bravo tango jajajaja 20-0-2 20-0-2 galeasi 2021 dice pablo409 arroba gmail punto com así primero a ese correo me van a mandar su número y su nombre de usuario en twitch en x3 en x3 y no me han contado como vieron ustedes el juego sale coach pablo mail enviado dame el balón yo me rifo a la de evo galeasi 2021 no dice clave de seguridad ahí les voy a mandar su código de seguridad galeasi 2021 dice sigue lloviendo fuerte donde está el puto 1911 dice pero la prueba absoluta es eric y en emi que culéis en no darle chance de hc y se ponen a contratar aguas que ni el caso pues no ves que dicen que acaban de correr al asistente de coach de zapasco porque no se quiso hacer un y te voy a mandar una foto para la fight film mundial pero mándenlas ya porque ya voy a acabar para el programa mañana y es la última del año de lo del partido a las giles 12 dice listo pablo vientos jimmy garopolo la última vez que lo vamos a ver en un videojuego con los niners al asistente de coach y con ya las erradas de los niners lo corrieron por no que por no hacerse un poste y también carnet es lo que se dice yo no puedo creer que sean tan 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 manchados es que traen con los con los de color sí a mí también la neta sí se me a mí no se me ha quitado esa cosa qué tristeza neta nos quedamos a nada y a mí me extraña muchísimo lo que hizo Shanahan al final yo sigo sin entender qué carajos quiso hacer lo echaron por no despigmentarse el cuero aún no lo creo son temas de melanina en pleno siglo XXI el tema de la melanina sigue siendo ridículo de veras está cañón ahí está ¿por qué no le dio el balón a Divo Shanahan en las últimas 11 jugadas? alguien que me explique tiembla de Meco tiembla de Meco pues a lo mejor también por eso de Meco no quién sabe está bien raro todo este tema este tema racial en la NFL dice ay ni me digas este tema bien cañón qué tristeza ¿por qué en esa ¿por qué en esa segunda hay uno? ¿por qué por el centro? si va a ir por el centro ¿por qué no por el lado fuerte donde está Trent Williams Lake Tomlinson y va a dar a Yushek ¿qué hizo así? dice a Divo en esa cuarta y dos ¿por qué patearon? no entiendo los Ramsey se la jugaron aunque no la consiguieron pero confió en su equipo a Shanehan revisé las jugadas y en varias capturas de Jimmy Kittel estaba solo simplemente la presión lo devoro Galeazi 2021 dice me estaban haciendo bullín en el trabajo Alex Gilles 12 dice oye ¿y cómo ves lo de los nuevos que Mander? Charlie Padilla 71 dice a veces la derrota nos hace decir cosas que no por ejemplo yo ya quería correr a Shanehan Charlie Padilla 71 dice era jugársela en la cuarta y dos definitivamente pero no tenía por qué haber llegado a cuarta y dos teniendo segunda y una está bien cabrón el tema racial pero eso de que le paguen al Flores por perder yo pensaba que perdían por malos escoto respeto a todos los equipos pero está cabrón al final la NFL como cualquier deporte profesional es negocio y no seguía el primer caso dice los comandres de Washington cámara no entiendo si los Rams ya habían quemado sus tiempos fuera porque no aprovecho no sé por qué cuando se le estaba acabando el tiempo no pidió tiempo fuera y aceptó el retraso de juego ¿por qué hizo eso Shanna? para eso son tus tiempos valedor se pasaron de verdad tardaron dos pinches años y salen con ese nombre chafa si se pasan de los comandres hasta para videojuego está chafa ese nombre imagínense el juego de los comandres uno de shooters Alex guión bajo cap 7 dice se nubló por completo Galeazzi 20-21 se nubló terrible el coach Shanna otra vez ya pensé que iban a ser una serie igual que versus Rams en la fecha 18 es que Shanna me tiene miedo al éxito no arriesga no tiene que ir perdiendo para ponerse las pilas porque si va ganando ya quiere mantener la ventaja y ya no quiere ser agresivo a mi me desespera mucho Kyle Shanahan a veces ya no quiero pensar en otras teorías neta jajaja es como nombre de Star Wars que malverse la antigua república los buba fids ya la he visto 30 veces y yo no entiendo por qué parece que se boicoteó por qué no exacto por qué metió las manos así y por qué por qué demonios fútbol fútbol bien y por qué demonios corre corre por qué no hizo más por el balón o sea cualquiera cualquiera hubiera se hubiera aventado hasta el último momento estirando los brazos pero él en el tercer intento ya decide quitar las manos y todavía el balón en el aire y ya se está lamentando por qué me suena más a que Manders y Bronco el gigante de Denver y los bengalíes del norte toda grupera la AFC galiasi 20-21 es cierto toda grupera y todo por el centro Alex guión bajo cap 7 además pero sabes una cosa creo que estuvo mejor que pasara en este partido y no en el juego grande hubiera estado más doloroso volver a perder el Super Bowl eso sí ahí sí estoy completamente de acuerdo yo me quería desmayar cuando Dark se le fue la intercepción Alex Giles 12 yo ya estaba brincando y dije intercepción esa era el partido estoy seguro Galeasi 20-21 ¿por qué nos pasa de esas cosas a nosotros? un snake con el cubi francuti 911 dice son el nuevo equipo buchón Alex guión bajo cap 7 y si pierdes chaneján un tercer Super Bowl lo marcará para toda su vida Galeasi 20-21 mira como ahora dicen que bueno que fue así no el Super Bowl sino algo así un engaño contra Lance 6-60 y 4 también ¿por qué no meter a Trey Lance ahí? carajo dice no iban a saber ni por dónde les venía Galeasi 20-21 dice no te preocupes amigo nada que no tenga solución touchdown si señor Charlie Padilla 71 dice por lo menos aquí aún podemos Jimmy si es aquí todavía Jimmy se puede vestir de héroe dice vamos a despedirlo como se merece en Maren Galeasi 20-21 dice pero somos fieles Galeasi 20-21 siempre carnal eso no se acaba dice con los 49 y Ares Alex Gil es 12 dice y si crees que se la rifen con Lance Frankuti 911 vamos a ver espero yo que sí de verdad espero que sí yo no entiendo como Garocolo lanza en movimiento mil veces mejor que corra y no arriesgue siempre que lanza corriendo es intercepción es que también hay un tema de línea ofensiva que analiza algo que también se tiene que solucionar a Lance tampoco lo van a dejar en base no siquiera he querido volver a ver la repetición tal vez en algunas semanas más aún duele mucho el ardor anal 660 y 4 361 2580 dice ahora sí déjales paso el grupo ya 100 real unance no carnal eso no ya voy a hacer el grupo yo yo lo voy a hacer mándenme sus teléfonos y nombres de usuario de twitch al correo yo voy a hacer el grupo yo lo voy a controlar ya guayneri 2 xanbiu 6 al galiazzi 2021 dice lance va a dar el ancho yo también espero eso espero que sí alesgiles 12 dice en verdad se veía jg muy bien en el 2017 que le pasó galiazzi 2021 el sistema la línea yo vi la repetición y pensé que ahí sí ganarían otra vez el pase profundo hijo de su madre yo también carnal de hecho el publimetro puso que estábamos en el superbowl dice galiazzi amen todos esperamos eso men 660 y 4 360 y 1 2580 dice seguro pablo luego no lo haces jeje tú dices ya lo voy a hacer acabando esto lo voy a hacer ya me están mandando sus teléfonos al correo gadfani05 dice sería tan gracioso que kiwi se vaya a campa exp evictl1416 dice vengo llegando chale perdimos y veníamos de ganarle a los vaqueros y a green bay correcto David man que coraje en el mundo dice jimmy asterisco 660 y 4 360 y 1 2580 dice pablo asparo de que paro de que carnal dice y que crees gadfani si suena fuerte para tampa garopolo pues podría ser o sea se quedaron sin quarterback podría ser pero también suena a pittsburg eh ahí les encargo toma bloqueado corre galiasi 2021 si apretó más esteles esconderas 316 dice paro cardíaco que nos deja estas chanejando 660 y 4 361 2580 dice pues ya ahí es y el grupo ya no me equivoco galiasi 2021 dice santos gadfani 05 también los santos los tejanos no se cardal pues no se lo que digan los demás todavía confiamos en 664 no se que para hacer el grupo o ya como estamos que digan todos que decidan los últimos chismes mandan a jimmy a tampa porque el tambling prefiere draft y suena rangers para titanes galiasi 2021 dice broncos francuti los broncos van a ir por aron rogers carnal vas a ver yo no puedo ver las repeticiones no puedo ver ninguna de los superbowl ni las finales de conferencia perdidas al esgiles 12 ay le cayó va alisa cereros f contreras 316 dice te apuesto que si el jimmy se va a otro equipo nos mete un halmary galiasi 2021 habría que ver el sistema que maneje aquí es correr aquí es correr gafani 05 fíjese arroba fenrir bajo erlandson en serio tose adanunam dice creo que garopolo juego bien más de 200 yardas al final se derrumbo 664 361 2580 dice confían en mi al esgiles 12 dice tu pablo mejor hazlo gafani 05 dice arroba f contreras 316 que es eso galiasi 2021 dice si lo más seguro alex guión bajo cap 7 dice no creo es mejor que tu lo administres como dices mandarte al correo los números de bigman 1416 yo creo que va a ser más seguro carnal dice si crees que sea buena decisión correr a jimmy 660 y 4 pues yo lo hubiera aguantado un año más 2580 dice un voto si un voto no fenrir guión bajo erlandson dice creo que si arreglo el grupo pero mejor que lo haga el coach pablo f contreras 316 yo lo hago carnal esto es lo mismo amigo pues no pasa nada gafani un hal mario bomba es un pase completo de más de 50 yardas francuti 911 dice no vieron jugar a whiter spoon ni a salomón o maquinon todos los que se van brillan en otras partes jose adan unam dice crees que traigan otro mariscal o le dejen todo el peso al novato por las declaraciones yo creo que yash lands por lo que dijo shanehan algo bueno por eso lo escogió 660 y 4 3 61 25 80 dice pero pues ya lo tengo hecho ira 660 y 4 3 61 25 80 dice https dos puntos diagonal 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 chat punto whatsapp punto com diagonal y 2 xambiu 6 al f contreras 316 dice 660 y 4 mil 361 por escribir voto con B alta prefiero que lo haga el Pablo jajajaja jajaja si carna ya yo lo hago no se preocupen ya ya si queda yo hago el grupo no te preocupes carnal pues estamos vas a estar ahí nada más mándame tu teléfono por mándame tu teléfono por por ahí al al correo No pasa nada, es lo mismo. Híjole, no sé si Mariota, ¿eh? La neta... Me generan mis dudas el señor Marcos Mariota. Yo buscaría a alguien ya más hechecito. Pues es para que ayude a Lance, no para que esté de... O sea, para que esté atrás, pues el que sea. Dice... No me late. En todo caso... De Bigman 14-16. Dice... Sé que es imposible, pero... Y si trae Narayers. O sea, hay que ver la Años. Mira, se habla de que es imposible porque los fakers van a querer... Primeras rondas, pero yo hasta donde sé, pues ya... Tanto el burro como el Allen y el Mahomes les va bien porque andan jugando. El Trán necesita agarrar campo en chinga. Que juegue ya y que vaya en cancha. Sí, nada más estamos... ¿Conscientes de qué? Dice... No, Rayers no me cae. Frankuti 911. Dice... La verdad a mí no me gusta a Mariona nada. No, tampoco a mí me gusta a Mariona. Dice... Aparte, cobra mucho Rayers. Mucha lana. Se habla de que es imposible que llegue, ¿no? Por esos temas, por los temas financieros. Pero va a haber luchado mucho salary cap. Lo que pasa es que están muchas piezas. Es un tema bien complejo. Yo no sé si ya esas de agente libre sin restricciones... F. Contreras 316. O todos los pakers van a querer algo. Además anda mostrando la pata en videos. Gatfani 05. Dice... Y siempre tiene problemas en el lock room. También. Y es que hay la guerra de egos entre Shanahan y Roger se puede poner chida, ¿eh? O si ha pasado que hagan un trade en otra posición por Jimmy. Al esquí es 12. Dice... Sí se puede. Esquineros y linea. F. Contreras 316. Dice... Dicen que es más pesado que un tanque a pedales. Sí, pues eso es lo que te digo. Yo creo que lo de Rogers es... Miren, a Shanahan le gusta tener corebacks. Que hagan lo que él dice que tienen que hacer en el campo. ¡Qué idiota! Y... Y Rogers hace lo que él quiere. Tan solo con eso de la inmunizada. Dividió vestidor. No es una opción sana el Bayern pecho frío. Ya mejor que se abra. Ahí está mi correo para que manden sus teléfonos para hacer el grupo de WhatsApp. Ahí está mi correo. Ese es el correo para que manden sus números y su nombre de usuario de Twitch. Y ya yo hago el grupo. ¡Qué idiota! Bueno, gol de campo. Jugar con el idiota. De Bigman 1416. Dice... Y si mejor corren a Shanahan. XD, XD. Y luego a quién te traes cartón. Kartuki 911. Como sea, ganamos. Si Rogers viene, tiene que salir de él. Y tiene que poner mucho de su parte. Lo cual conociéndolo ni al caso. La entrada va a querer mucho billete. Ya desde ahí hablas de que... Aparte también hay muchos agentes libres. F. Contreras 316. Dice... Rogers está inmunizado. Es indudable. Punto, punto, punto. Es tan pesado que no el COVID se le pega. Frankuti 911. Dice... Rogers es el Jokovic de la NFL. Galeasi 2021. Dice... A Shanahan ya le extendieron el contrato. Y de 3 que le quedaban ya le dieron otro 6. Dice... Creen que nos puedan dar una primera ronda por Jimmy. Fenrir-bajo Erlandson. Dice... Ni el COVID lo quiere al Watt. Gatshani 05. Dice... Es que... Siento que todo el logroon de los 49S está unido. Y si bien era ayer su otro QB. Haría una división. Ahorita todo el equipo ya conoce a Trey. Y creo que mejor inviertan en otros jugadores de otra posición que sea importante. Se trata de cobijar a Trey, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que más bien hay que ponerle armas a Trey Lance. No mucha lana se nos va a ir al Rogers. Y quién sabe qué puede pasar. Aunque pues es bien tentador tener un corredo acá, sí. La neta. Galeazzi 2021. Dice... Exactamente. Charly Padilla 71. Dice... Estoy de acuerdo con arroba Gatfani 05. F Contreras 316. Sí, yo también. Dice... Un CB de elite, un guardia derecho. José Adán Unam. Dice... Hay que mejorar la línea y fensica. Frankuti 911. Dice... La línea fensica, sí. Estaba revisando eso, por Darnold les dieron a los heads una segunda, una tercera y una alta, creo una séptima de este año. Vamos. F Contreras 316. Dice... Touchdown. Y retener a Tumlinson. Tumlinson va a ir a probar la agencia libre, ya dijo. Dice... Oigan, creen que Kittel esté triste. Yo creo que todos los Niners están tristes en este momento. José Adán Unam. Dice... También en la defensa faltan esquineros. Definitivamente, hermano. Frankuti 911. Dice... Por buen... Dieron una segunda condicional que se convirtió en primera y una tercera. De Bigman 1416. Miren, por ejemplo... Dice... John Kittel como siempre. Galeasi 2021. Dice... Todos estamos tristes. F Contreras 316. Por Alex Smith. Dice... Darnold es inferior a Jimmy en mi opinión. Frankuti 911. Dice... Y ninguno de esos dos le llega a Garopolo. Charlie Padilla 71. Por Alex Smith los Pilerrojas dieron una tercera ronda y a Kendall Fulver. Por Alex Smith. Se puede sacar algo bueno por el buen Jimmy. Todavía. Dice... Yo estoy enojado. Todos, carnal. Enojados, tristes, frustrados. En shock. Todavía a veces me despierto y pienso que es una pesadilla otra vez. Y que no pasó. Y que apenas va a ser el juego. Que triste, de veras. Yo me quedé en shock. Neta, ese día no sabía ni cómo, ni qué sentir. Me quedé como frío, como helado, como pensando. Ya me empezó a entrar la depresión ayer. Chiles 12. Dice... Frustrados, esa es la palabra. Es correcto, carnal. Con la impotencia de decir por qué demonios dejaron ir así el juego. Las lágrimas de Debo me conmovieron. Igual que Bossa en el Super Bowl, me recordó un montón. Es que duele que se rompen el... Y no le dan el balón en las últimas jugadas. Es como no iba a estar relajado, frustrado, triste. Estábamos contentos al medio tiempo. Muy contentos, muy esperanzados. Dice... Pablo, el duelo tiene etapas y recién estamos asumiendolo. De Bigman 14-16. Sí fue un duelo la neta esto. Es... Malditos guantes de mantequilla. Ese balón era nuestro. Gatfani 0-5. Tan chidos que sean esos guantes. Yo hubiera querido tener guantes de esos cuando jugaba. Yo también. Así cuando perdieron. Con ese agarre. Mi papá y yo nos quedamos súper tristes. Frankuti 911. Dice... No llegó, no llegó. Si nos van a dar algo bueno por él. No sabía si Will E. Tamblinson probaría la agencia libre. Este off-season va a hacer un desmán. Sí, sí. Ya dijo que van para ir a probar la agencia libre. Dice... Sí le van a ofrecer algo chido a Tornuinson. Si no para que los Niners se pongan las pilas. Y le ofrezcan algo chido. Porque le vale. Se ocupa un abrazo de oso de Bossa. Te mata, carnal. Ese... Un abrazo de oso de Bossa te mata. Mira. Así. ¡Bien! ¡Vámonos! Jason Burrett. Como nos hizo falta Jason Burrett. Dice... Yo estoy seguro que Ufanga se mataba y se quedaba con el balón. Uy, sí, Ufanga sí se la llevaba. De Big Man 14-16. Dice... Mi papá y mi hermano le van a los vaqueros y a Green Bay. Y como les gane ahora que perdimos, pues me hicieron burla. José Abanunano. Esas burlas son de ardilla, carnal. Porque sus equipos no llegaron. Por esa intercepción, el Patrick me cae gordo. Frankuti 900-16. Esa estaba más difícil y se la llevó el de los bengalíes. Definitivamente tiene que ser lance el QB si queremos retener todo este talento. Es correcto. Es correcto. Bien, bien. Dice... Ah, ¿por qué hiciste ese... Así la hubiera interceptado. Exacto. Es que, ¿qué más quería? O sea, de a globito venía. Papá ya la había medido. Todavía dijeras... No, me estorbo un receptor. Apenas iba volteando. La midió. Dice... No pasó, porque ya se va a hacer uno nuevo, carnal. Dice... Si gano el Atlas, ganarán los bengalíes. F. Contreras 316. Dice... Big man, debiste mandarlos al cuerno. Los violamos en estos play-offs. Correcto. Pongan por ahí mi correo, ¿no? Para que los que no han mandado su teléfono y su nombre de usuario de Twitch lo manden. José Adán Unam. Dice... Pablo409 arroba gmail punto com. Ahí está el correo. Gafani 05. Dice... Carita horizontal con ojos cerrados. Frank Tucci 911. Carita horizontal. Dice... No quiero que se vaya nadie. Yo tampoco, pero ya se fue. Ya se van varios. Año tras año es lo mismo. Esperaré un nuevo enlace. Sugiero Telegram. Gafani 05. Ah, Whatsapp está chido. Arroba F. Contreras 316. Eso qué. A big play there. So now following the big play, they've got a first and goal all the way down at the 10. José Adán Unam. Dice... Corre Jimmy, corre. Carnalito en qué nivel juegas el Madden. All Madden, carnal. En All Madden. Dice... Mandar correo que contaba su número de teléfono y usuario de Twitch. Al correo pablo409 arroba gmail punto com. Es correo. Es correcto que diga. Así es. Dice... Ojalá que Monster se baje el sueldo porque Michelle necesita un relevo. Bien, estoy en segunda y una. Les voy a decir... ¿Qué es lo que tenía que haber mandado Shanahan? Ya me habite. Grenlaver es un jugadorazo. F. Contreras 316. Dice... Monster y Beret se van a quedar, bro. Segunda y una. Por ahí era. ¿Vieron? Así era. Por el lado fuerte. Directo. Tomlinson, Williams, Juszczyk bloqueando. Por ahí era. Pero quién sabe qué se empezó a inventar nuestro coach. Ahí está. Galeazi 2021. Una yarda. Dice... Estuvo bueno. Galeazi 2021. Dice... Hubieras mandado tú la jugada. F. Contreras 316. Dice... A la espalda de Williams. Y sacar el primero y 10 que los enterraban. Correcto, carnal. Era bien sencillo. Dice... Tú la estrategia del último cuarto. Pues mira, si McDaniel se va a los delfines. Ahí avisen a Shanahan que estoy disponible. Ay, Dios mío. Qué triste de veras. Qué triste de veras. Pero miren, ya le pusimos una arrastrada a los jefes aquí. Tenía que sacar yo mi coraje con alguien. Dice... Ya es un hecho que se va. ¿Quién? Carópolos sí. Dice... Vamos todos con los Bengolis. Es correcto. Todos somos Bengals. Hacemos que apoyemos al que nos sacó. Pues no. Aunque yo creo que van a ganar los Rams. La neta. Galeazi 2021. Dice... McDaniels. McDaniels a los Raiders. McDaniels. McDaniels. A los Raiders, señores. Ah, eso qué. Esa fue de churro. Mijo de eso. Rancuti 911. Dice... Obviamente, pero está jugando de forma espectacular. Galeazi 2021. Galeazi 2021. Galeazi 2021. Dice... Que van a operar a Garafolo. Alex pion bajo cap 7. Codo y... Que diga, hombro y dedo. Dice... Pues los Bengals sacaron a el número 1 y 2 de la conferencia. Trae una fisura. Galeazi 2021. Buen caso. Dice... Estaba jugando lastimado. Así es, amigo. Frankuti 911. Dice... Pero es el McDaniels de los Pats, no el nuestro. Fenrir guion bajo Erlandson. Dice... Perdón. Me perdí. Que le pasó a Hasson Beret. José Adán Unam. Órale. El contrae va a estar regalando. No es pretexto, pero estaba lesionado Garofolo. Alex pion bajo cap 7. Vientos. Hombro. Hombro. Aunque lo de Chiefs fue por la arrogancia de Mahomes. Gadfani 05. Sí. De los jefes de querérsela jugar en esa... Hombro. Ay, hijo de su madre. Ahí está. Gracias, mi carnal. Muchas gracias, hermano. Y Mainprime ya tiene suscripción. Vientos, carnal. Qué chido. Regalada por F Contreras. Tienen un chance. Ya está tu playera. De veras, espérame. Ahorita, fíjate. Ahorita voy a hacer una pausa y te voy a enseñar tu playera. Ya me la entregaron por fin. Ya te la voy a mandar. Mañana yo creo que sale... Mañana o pasado. Dice... Boy Bengels. Charlie Padilla 71. Dice... Vientos, carnal. Les hace falta humildad a los jefes. Regalada por F Contreras. Qué chido. Dice... No se vale mejor hubiera metido a Lances y Garofolo. No estaba al 100%. F Contreras 316. Dice... Pues pudo ser. Ahí va Gatfani. Mira Gatfani ya te regalaron una. Qué chido. Suscripción. La división oeste sigue mostrando que es la más dura. Gatfani. Cañón. Cuéntenos de los últimos Superbols a cuándo se ha llegado la oeste. Fue un regalo de F Contreras del Día de la Candelaria. Vise Vero Ter 25. Dice... ¡Corre! ¡Qué hermoso pase! ¡Touchdown! ¡Ja, ja, ja! Dice... No más faltan los tamales. Galeazzi 20-21. Dice... Ojalá pierda Rams. Ojalá pierda Rams. Dice... De Ball. Gatfani 0-5. Así tenía que haber acabado el juego. Gracias. De Bigman 14-16. Dice... Ojalá así platara los pases siempre el Jimmy. Pues ojalá se los mandara a Janahan porque puro pase corto. Galeazzi 20-21. Dice... Ya me cayeron más gordos. ¡Ja, ja, ja! A mí también. Gatfani 0-5. Dice... Yo ahorita iré a cenar tamales. ¡Ah, sí es cierto! Hoy es día de la Candelaria. Galeazzi 20-21. ¿Te salió el chamaquito o a quién? Y se olvidó de los pases pantalla. Se olvidó de los pases pantalla. De los pases laterales con el que anotó Divo. Ya no lo volvió a hacer. ¿Por qué demonios? Ya no entendí yo nada. De veras, Shanahan. ¡Ah, mi chavo! Frankuti 911. Dice... Es cierto, Pablo, que las tortas de tamal son muy buenas. F. Contreras 316. Están ricas. Ese es el desayuno mexicano por excelencia Chilango. No. Se igual me caen bien los Bengals. A mí también me caen bien los Bengals. La neta, no tengo nada con ellos, pero... Espérenme, le voy a enseñar su playera al Frankuti. Espérenme. En reunión bajo Erlandson. Dice... Y todas las carreras por el centro, que chingaos ahí, tampoco entendí. José Adán Unam. Dice... La Guajolotas. Galeazzi 20-21. Dice... Se le resetea el sistema a Garapolo en el último cuarto. ¡Mira, carnal! Bice Vero Ter 25. Ya está tu playera de Canal 49. Sana Am. Haciendo un Sana Am. ¿Eh? F. Contreras 316. Ya en estos días sale para allá, carnal. Perdón por todo el retraso. Me pueden decir que es una caguama. Es una cerveza de un litro o litro y medio o hasta dos. Arroba F. Contreras 316. Igual. Un buen equipo. Y Vero un me gusta. Gatfani 05. Dice... Ja, 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 ja. Galeazzi 20-21. Dice... Díaz Chanehan. De Bigman 14-16. Ya me perdí. ¡Dime Garapolo el más valioso! Así despedimos... Así despedimos... A Garapolo de Madden en Canal 49. El más valioso. ¡Gatfani! ¡Gatfani!